El verano es una forma de ser, o es que no lo ves, es un verano fiel, el atardecer, y esas noches que, en las que te amaré, es un verano fiel, y no olvides que, aquí te esperaré, con las olas de este verano fiel. Todos vamos a disfrutar, de esta fidelidad, el verano es lealtad, son tus días de disfrutar, el calor abrasador, recorre un resplendor, tramo de la playa, el sol bajo la hipnosis de tu amor. Aquí viene y va, como las hojas, se las lleva el viento, pero vuelven a brotar, como no saber, que vas a creer, en la arena marcar, es mi verano fiel. Todos a disfrutar, de lo que viene ya, una ola gigante, la cual tu ser desbordará, no lo pienses más, solo disfruta ya, que la vida es corta, tu verano cazará. Todos vamos a disfrutar, de esta fidelidad, el verano es lealtad, son tus días de disfrutar, un calor abrasador, recorre un resplendor, tramo de la playa, el sol bajo la hipnosis de tu amor. Todos vamos a disfrutar, de esta fidelidad, el verano es lealtad, son tus días de disfrutar, un calor abrasador, recorre un resplendor, tramo de la playa, el sol bajo la hipnosis de tu amor. ¡Suscríbete al canal!